Música Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 21 y vamos después del entremés ¡Ay, gloria a Dios! Después del entremés del señor bíblico con el comentario después del entremés del pastor ustedes no que vienen a chismear vamos con el comentario de Víctor Villanueva ¡Qué barbaridad! Señores, como estamos en la semana de juramentación del evento social más que institucional que será desarrollado en el teatro nacional del país y que de paso le pondrán la banda y prestará juramento y dirá algo el señor presidente de la república dirá algo porque es una analogía en función a su propia verdad no de la realidad que vive la gente pero en este caso en este caso yo quiero no adentrarme en la en todos los indicadores que han caracterizado esta administración que no ha servido prácticamente para nada hemos retrocedido bastante y que a mérito de un uso aberrante del erario y hasta de otros mecanismos para granjearse las elecciones él está ahí y se va a juramentar pero eso es una resultante de una responsabilidad en actuación de lo que significa ser oposición en un sistema político y yo como soy de la oposición milito en mi organización partidaria la fuerza del pueblo desde ahí desde esa condición entiendo que también tenemos un grado de responsabilidad con todo esto porque que la gente se la esté llevando el mismísimo PRM como he señalado en distintos momentos es también responsabilidad de nuestras actuaciones el día de ayer el señor Gabriel Castro que no es un cualquiera es una persona de la mayor intimidad política de Danilo Medina del PLD y es una persona de las que de estas que yo admiro lo político por la heredad política que tengo de mi propio padre en donde fundador del partido de la liberación dominicana y fue un dirigente genuino de calle de casa por casa de resolver problemas colectivos sociales y yo siempre me he quedado con la fascinación de ese modelo dirigencial que yo también aspiro ser y que el país conozca y se sustente sobre esa calidad de dirigente pero también hay una responsabilidad en el pragmatismo en función a que usted permitir que semejante mediocridad nos gobierne y aunque la gente fue y le votó a Luis Abinader nosotros no movimos ni conectamos socialmente para que el electorado también haya acudido a votar por otra opción cualquiera de la oposición pero que eso haya pasado por los entuertos la circunstancia la mala fe el ego lo que sea en función al proceso electoral perfecto pero que también le agreguemos la ausencia en el debate de la problemática diaria de este país a dejarle cancha abierta al gobierno a que imponga su tergiversada verdad resultante de sus laboratorios de equipos de campaña programática propagandística yo creo que la oposición tiene que ponerse los pantalones tiene que ponerse los pantalones y salir con los guantes puestos porque el señor presidente de la república no baraja pleito luis abinader está todos los días en las calles todos los días estamos en una transición donde la naturaleza del momento dice reguárdese un poco concéntrese en planificar el estado y aunque obviamente de planificación ellos no saben nada por eso les rinde el tiempo pero el efecto ante la gente es que el hombre está en la calle y tiene su equipo atrás escribiendo lo que él va a leer el día viernes ahí entonces sobre eso tenemos a la oposición haciendo nada diciendo nada y dejando que nos impongan toda la majadería todos los temas en la línea programática de intereses políticos solo del gobierno quien dijo que aquí estamos en reforma constitucional aquí lo que estamos es en reformar la calidad de vida de este país en hacer vinculante la calidad de lo que es la distribución de las riquezas combatir la desigualdad social proveer crear un sistema correcto competitivo en materia de educación brindarle a la gente un sistema digno de lo que es la salud lo que es el retiro nosotros tenemos que concentrarnos en función a eso que son la problemática diaria la gente la calidad del empleo el impacto de la inflación el costo de la vivienda el déficit habitacional aquí se construye más habitaciones de hoteles que casas en acceso a personas vulnerables y ese es el modelo social donde usted tiene un niño pedigüeño al lado en un semáforo que los dos vehículos que tengan al frente del semáforo cuestan más de 15 millones de pesos sumados es el modelo social y lo vamos a dejar ahí y no vamos a actuar nada porque por ejemplo en mi partido yo solo veo a César Fernández en la calle tirado en todos los medios de comunicación y en algunos que otros al vicepresidente de mi partido Radame Jiménez pero yo no veo a más nadie de la fuerza del pueblo opinando absolutamente de nada y que es lo que aspiran a creerse lo lindo para ser sucesor y aspirar a posición interna en el partido como me dijeron muchos que lo invitábamos en medio de la campaña aquí no yo de ese tema no puedo hablar porque yo puedo ser ministro de esa área tú eres ministro ahora de qué si no hiciste tu trabajo ministro de qué tú eres dónde está tu decreto te van a juramentar el viernes tú eres ministro de nada por no hacer tu trabajo como oposición y entonces ahora la cancha abierta de la oposición en Belén con los pastores y así que nos han demostrado desde el gobierno que Luis Abinader no le baja un segundo a estar tirado en la calle todos los días no importa de qué transición todos los días trabajando trabajando a deshoras en el palacio que naturaleza su empeño y tú tienes entonces por otro lado el ejemplo de lo que pasó aquí en términos de comunicación con respecto a Leónel Fernández señor que va a sacrificarse a Venezuela pedido por la propia oposición más que por el gobierno sustentado una invitación del organismo electoral pedido por organismos regionales que le pidieron que vaya y valorado por todo el mundo allá y aquí el gobierno con una campaña desde Rafael Cerame y desde el palacio y Mauricio de Bengochea metiendo a todos los comunicadores del gobierno creando una falsa percepción con respecto a su rol allá demostrando que están en cuestión política electoral a pesar de estar en transición y eso no le tenemos respuesta a nosotros tampoco como partido entonces yo creo que si la receta que le vamos a dar al gobierno es seguir descuidado y cuidándonos con todo eso bueno pues perfecto no cuatro más veinte años más veinte años más para Luis el PRM yo mejor lo eternizaría ahí porque se lo merecería insisto no a mérito de él sino a implicación nuestra como opositores pero yo voy a dejarlo hasta ahí porque también vi otra cosa que a mí y no quiero abusar más del tiempo de mi compañero dame la play al video y yo voy a explicar cómo es esto por el video Isidro ahora en el inicio de este nuevo periodo de cuatro años en que el pueblo dominicano nos ha reiterado su apoyo y su confianza para dirigir el gobierno que todavía en estos cuatro años vamos a profundizar nuestras acciones de control de la corrupción para seguir eliminando la corrupción trabajar por la transparencia y por la ética y que quede eso claro que quede claro eh y metió la pata que espere consecuencias porque como lo hemos hecho en el pasado no vamos a tener consideración ni bandera política por el que que metió la pata que espere la consecuencia yo voy al presidente de la república en esa tesitura y tú dices oh pero mira y claro uno pensar en Ené Cabrera uno pensar en el ministro de vivienda en los otros en todos los escándalos que han habido aquí que han sido todos sus sanables de percepción pública porque ahí si milagro no le pica pero si hay una sentencia de un juez de un tribunal colegiado eso si lo critica ella porque la única impoluta es ella para eso pero cuando tú ves que el presidente enuncia eso a pesar de las acciones de su propio funcionario que no le han tocado a ninguno de lo que han metido la pata por no decir otra cosa yo veo que también sale ponme el instagram ahí del periódico proceso que saca esto del creativo Bartolomé Pojales donde él está poniendo en la óptica 296 722 millones 560 pesos con 24 centavos alquilando un local de 73 metros en una plaza en Punta Cana usted está escuchando el número casi 300 millones de pesos en el alquiler de un local de 73 metros en una plaza en Punta Cana pero no es solo que él haya ahí está la adjudicación no es solo que él haya hecho esa contratación que no es la primera lo había hecho en Villamella también no sé si en Santiago y no sé en cuántas cosas más aquí en carajo usted le da 300 millones de pesos para alquilar un local porque el local del carajo es ese un enfiteuse que usted le dio ahí en tipo contractual pero no es solo eso ponemos el siguiente pdf es que él hace eso es una adjudicación que cuando usted dice ok cuál es el estado de necesidad páralo ahí para usted adjudicar eso por la manera de la exclusividad nadie más tiene un local de 73 metros en todo Punta Cana nadie más ese era el único que se ha construido en lo que es Punta Cana 73 metros dice la adjudicación ahí no por esta cabina 300 millones de pesos que no lo vale este edificio ojalá don Antonio entonces la cuestión es la cuestión que lo asigna y lo asigna por exclusividad que es el mismo proceso que él había intentado en el 2023 y se le armó un bendito escándalo al bendito muchacho pero es algo que aparentemente está entre los tuétanos y hay una hay un comercio de una familia de este país que intentó licitar ahí a ese alquiler y lo dejaron y lo dejaron de lado y tengo los datos aquí en manos por si él lo quiere porque él dice que no le responde por la actitud mía que yo tengo un sesgo mire yo no me dedico a esto caballero lo que ustedes si hablaron mucho de la clase política de esa que ahora en reforma le dicen que para ser procurador hay que sea partidista entonces yo no puedo tolerar eso cuando uno se dedica al ejercicio político frente a la gente y todo el que esté usted y cualquier otro porque no es solo eso lo que se documenta con respecto a usted también hay otras cuestiones que yo por respecto a lo que es la intimidad familiar yo no voy a entrar en eso porque no es solo el contubernio de un entorno de amigos que están en toda la institución donde usted decide sino que también hasta se inventan unas ferias financiadas por la óptica y que son de ONG de su entorno íntimo familiar es decir la óptica le financia cosas a su propia familia entonces yo o lo promueve eso habría que verlo pero está documentado y lo tengo ahí en mis documentos porque no voy a improvisar ni voy a jugar con eso y no es por les dañar la imagen de nadie usted y el senador pueden ponerse guapito y volver al palacio si le da el deseo pero a mí usted no me va a intimidar con nada usted me puede demostrar que yo estoy equivocado y aquí mismo con la misma con la misma característica con la que estoy haciendo esta opinión así mismo me retrato no tengo ningún tipo de amargura ninguno al contrario me sentiría mejor y que bueno que usted lo explique pero como usted eso no le quita el sueño como usted está muy claro en todos sus actos como usted no tiene ningún inconveniente ni ha hecho nada yo sé que usted no le va a dar caso a eso pero no le dé caso yo lo que espero es que usted salga en un tweet decreto por whatsapp y que usted sea nombrado en las posiciones que usted pretende para que la propia palabra del presidente el propio postestandarte que este segundo mandato es para profundizar la transparencia y el combate a la corrupción y lo tienen a usted ahí sin ni siquiera ser llamado a investigación porque ni siquiera le preguntan explique aquí internamente la propia instancia de transparencia del gobierno que es lo que pasa ni siquiera eso y el propio suyo de su sector apartidista que le permite esas vainas desde la dirección de contrataciones públicas buenos barbarazos todos porque ustedes son los únicos impolutos de este país no paz sí ben